Música Que no le guste el caldo se le dan un par de tazas Tú eres guasa guasa, guasa guasa Eso nos ha hecho en tu vida lo que yo logré estos meses Tú eres guasa guasa, guasa guasa Pero ustedes son más fuertes que su propio Henry Tú eres guasa guasa, guasa guasa De la vallardes sacándote a patada de tu casa Ni tú ni tu mafia boba, ni te orifes ni pistolas Brinque chaco pa explotarte la mamriola Y acuérdense que apoye en tu ayoya De todos los negros no es salsa soya, son de Campo Que te está sacando apoyas Y está todo en el frente que llegó el de Arroya Dicho de boricua, pirita criolla Muerte al chota, muerte pa'l que viola Muerte pa'l que envidia porque eso no es la consola Yo me oigo al palo, tú sigues pa' flora Coge por conmigo, no sueltes la soja Pa' que se te hace la cola y yo la cola Tan gente, rata lo que mata gente Dame frente, pero si tuvieras mente Pensaría, al menos que vas a tragarse un diente De hoy te está, no sé inteligente Tú eres guasa, 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 guasa Tú eres guasa, guasa, envuelve masa Siempre vale, le di lo que se merece Tú no has hecho en tu vida Lo que yo soy de estos veces Mi flote te da gracias Teclas te enfante Desde la vallarde no le está ni hambre Porque están soñando conmigo Pa' amar conmigo, cuchando mentiros Teclas no sé lo que yo digo No tengo tiempo pa' piacer como a la angota Que a la hora de la verdad salen hasta aquí No se le notan la estortura Por la costura Que cualquier cosa que pase Llaman a la jefatura Procura Que no haya una futura Jota pa'l puya Y me desploto la soldadura Pa' gritarle chota desde la patrulla En barulla y puya Esto es que el delito se cabulla Tienes mulleros que llevo pa' costeros Camborileros Pa' caballos que te lo muero Hablando caro Esto es palito y una poca Esta puta la soldadura Tu pasero Ahora aguanta Papi la cosa se tranca Ya que en los días aguante Te llegó rampa Aguanta Aguanta Con las botes aguanta Esto puerto me pregunta Que por qué le estoy tirando Fueron a la emisora Del Coyote vos puñatos Cuando llamo a ese cabrón El tipo sale amenazando Que me va a tirar Que me va a preguntar Que me va a matar Un gana y chingar Papi tú estás bregando Con nada normal Yo voy a toa con mi lírica Y con mi metal Es que tú sabes que lo opina No puede ni inventar Tú le metes bien No te lo va a negar Pero te escuchas mis canciones Pa' después grabar Con la culpa de ese toro La está tosiendo mal Los zonfarrón Creí que íbamos a cojotear Con los hombres de abertura Amistad de conserva No se vuelve hablando mierda Cuando fumo un poco de hierba Póngame a otro Que no le vale resuelve Que yo ya no he tan bravo Como lo pinta la selva Reembalde seguro Y son unos cobardes Que yo lo guarde De bordo Y el abayarte No quiere problema Concesarte Lo mío colito Pa' Son veinte pesos aparte En tu compañía En tu compañía Todito Mamá Yo en mi compañía Todito Ojalá En tu compañía Todito Mamá Yo en mi compañía Todito Ojalá Y una record toda su vida Le ha robado a su partista La chacina La chacina está clavao Pero es un mazotista Hay uno por ahí Que está guiado de electricista Y el otro canta mucho Pero no coge una pista Parece que le gusta Que le rompa el candillo Que no se han dado cuenta De que el fin es un pillo Salen en los videos Y que jalando gatillo Y recuerdo Fue esta de Carolina Trujillo Yo Estás pelado No tengo pagao No tiene frío Se te fueron todos artistas Juro cabrón Si no paga De carao Y no me fui ¿Cómo va a quedar? ¿Este es un maízis? Saltaje Por lo santo no se juega Por lo santo no se juega En el mismo flow Y en el mismo son Odio la món Cabrón Tengo mamá Que en el micro Con cartel de cartón Alicate, alicate Apadríname este montón Soy esta pendeja también Así que piensas Si voy a hablar mamá Y dile a tu jefe Y se arrodille Pa' que mames también Que aquí va lo de él Y a todos los que te acompañan Ustedes todos son marañas Y de eso más cuento que su propio jefe Y de eso más cuento En eso es mi cuerpo que es su propio espíritu Ahora socalo, esto es palito y el pola Cada pulsador le llega a su calderón Ahora aguanta, porque la cosa me estranca Ya te lo dije, aguanta, te llegó la afa Yo creí que tú sabías de mí 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 Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, soplamonte Aguanta Se decía muerto